Música Cuando me llena el día, el mar de veces no quiero llorar Y mi corazón se cance de tanta tristeza, tu luego vendrá Y mi corazón se cance de tanta tristeza, tu luego vendrá Y yo voy a llorar con el tiempo, nuevas calicias, no quiero llorar La amargura que he dado en mis pensamientos, tu luego vendrá Cuando llegara el día que tú regreses, tu luego vendrá Hoy el tiempo ha pasado y no te siento, no quiero llorar Desde la mi vida, la comiendo, tu luego vendrá Hoy el tiempo ha pasado y no te siento, no quiero vendrá Cada momento así, siento un lamento, no quiero llorar Hoy el tiempo ha pasado y no te siento, no quiero vendrá Y yo voy a llorar con el día, en la querida, no quiero llorar Hoy el tiempo ha pasado y no quiero vendrá